En esta tercera unidad repasaremos los métodos de contrataciones o procedimientos de selección que están regulados en la normativa de contrataciones que es la 30.225. Vamos a comenzar con la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada que comparten la misma naturaleza y los que denominaremos procedimientos clásicos. A propósito de esto vamos a diferenciar las particularidades establecidas para la contratación de bienes, servicios en general y obras y de otro lado para la contratación de consultorías en general y de obras. El propósito de esta unidad es identificar aquellos aspectos comunes a todos los métodos de contratación, analizar los distintos métodos de contratación que están enmarcados dentro de la normativa de la Ley 30.225, Ley de Contratación en el Estado, conocer la contratación directa e identificar los otros procesos, como selección de consultores individuales, comparación de precios y subasta inversa electrónica. Para efectos del presente curso vamos a considerar intercambiables los enunciados procedimientos de selección y métodos de contratación, es decir, van a significar lo mismo. Habiendo aclarado ese aspecto podemos definir a los procedimientos de selección o métodos de contratación como una fase intermedia dentro del proceso general de las contrataciones, cuya finalidad u objetivo es que cada una de las entidades convocantes seleccione a la persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la satisfacción de sus necesidades. La determinación del tipo de método de contratación se va a realizar en función del objeto de la contratación y de la cuantía del valor referencial. Respecto a ello, estamos presentando en esta diapositiva el cuadro de procedimiento de selección y bienes, servicios y obras con los montos correspondientes o los rangos de montos correspondientes a los cuales se pueden identificar cada uno de estos procesos. Es decir, la cuantía o monto mínimo que se requiere para convocar un procedimiento de selección es, por ejemplo, de 8 UITs. Por debajo de dicho monto nos encontramos fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones, como hemos visto o estamos viendo en esta tablita, en este cuadro. Las etapas del procedimiento de contratación lo tenemos en esta presentación, desde la convocatoria hasta lo que conocemos, la etapa intermedia, la presentación de ofertas, admisión, evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro correspondiente. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que cada una de las modalidades de contratación tienen sus propias características. Es decir, estos normalmente se diferencian no tanto en cada una de las etapas, porque puede ser muy común en cada uno de ellos. Lo que va a diferenciarlos de manera sustancial, sobre todo, es el tiempo que va a llevar cada uno de estos procesos de selección. Por ejemplo, la visitación pública y concurso público normalmente fluctúa desde su convocatoria hasta la presentación de la propuesta, unos 22 días. En el caso de la adjudicación simplificada, si ustedes observan con la presentación anterior, van a ver que casi es similar las etapas, pero lo que lo diferencia es el tiempo. Es decir, una adjudicación simplificada es más resumida, el tiempo es más cortísimo. Estamos hablando más o menos desde la convocatoria hasta la presentación de la propuesta, aproximadamente tres días. El otro proceso que tenemos también y que está enmarcado dentro de la ley de contratación del Estado, la 30.225, es con respecto a la selección individual de consultores, que también es un procedimiento bastante simplificado que lo realiza cada una de las entidades del Estado cuando requiere algún tipo de consultor o algún tipo de profesional de una especialidad bastante definida. La comparación de precios también es otra de los mecanismos para la contratación con el Estado, donde es una metodología bastante simple y sencilla, donde simplemente podríamos decir de que ante la existencia de dos propuestas de manera simplificada, ganaría el que me ofrece un menor precio por el bien o servicio que una entidad del Estado requiere contratar. De igual forma, tenemos el otro procedimiento, la otra modalidad que se conoce como la subasta inversa electrónica, que es otra forma de contratar con el Estado cuando el mecanismo es de que los proveedores que participan en este proceso son los que lanzan su propuesta a la entidad del Estado y la entidad del Estado le da como ganador aquel proveedor que ofrece el bien o servicio a un menor precio, pero entre ellos, entre los proveedores en este caso participantes, hay una competencia, pero de manera inversa. La contratación directa es otra de las modalidades de contratación por parte de las entidades del Estado. Esta se hace en situaciones bastante particulares, como por ejemplo cuando existe un solo proveedor en el mercado o ante una situación de emergencia en la que podría encontrarse una región o el país en general. Las contrataciones para hacerlo de manera bastante rápida y resumida, su mismo nombre lo dice, esta debería hacerse de manera bastante directa, pero repito, tiene que ser bajo ciertas condiciones. Entonces, de manera práctica veamos, por ejemplo, cuando una empresa, una entidad del Estado, por ejemplo en este caso el Ministerio del Seguro Nacional, requiere contratar los servicios de talleres especializados con capacidad para brindar los mejores servicios de mantenimiento preventivo y mano de obra que se va a utilizar para los vehículos mayores de la flota vehicular de sus dependencias. Para ello, ya se ha elaborado todo lo que se conoce como los términos de referencia, se ha indagado en el mercado más o menos cuáles serían los costos en la que incurriría esta entidad del Estado si es que contrata ciertas características de servicios y también se han solicitado las cotizaciones correspondientes a cada uno de los proveedores que existen en el mercado. Es así que tenemos, por ejemplo, a Mecánico SAC, Carros Automotriz, Autos SAC, Factoría de Vehículos YIN y Mecánica Total SAC. Cada uno de ellos han remitido su cotización correspondiente a enero del 2021 y en base a ello, la empresa, en este caso la entidad del Estado, va a hacer la evaluación correspondiente para que exista un ganador de este proceso. Luego de la evaluación correspondiente por parte del comité que lleva este proceso, podemos observar ahí que tenemos una tabla comparativa donde se ve que cada uno de los proveedores ha presentado su propuesta económica y está en base a una evaluación consensuda por parte del comité que está llevando este proceso. En este caso, podríamos llegar a que la empresa ganadora de este proceso va a ser en este caso Factoría y Vehículos YIN. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el costo total en el que incurría es el menor comparado con el resto. Y las características del servicio, como pueden ver ustedes, es dentro de los estándares que ha solicitado la empresa en este caso. Entonces, esta empresa se va a hacer la adjudicatoria a este proceso, a la ganadora, y por ende, se le va a firmar el contrato correspondiente ya para que ésta se convierta en el proveedor del servicio que está solicitando, en este caso, esta entidad del Estado. A manera de conclusión, podemos decir entonces que la normativa de contrataciones establece una amplia variedad de procedimientos de selección. Los procedimientos se van a clasificar de acuerdo al monto de la contratación y por su objeto, es decir, ya pueden ser, en este caso, contratación de bienes, servicios, consultorías y obras. Es importante entender la dinámica de cada uno de los procedimientos para realizar un uso adecuado de los mismos. ¡Gracias!